Relájate, deja que fluya la sangre, deja que el ama a tus heridas, confía en mi, confía en mi, confía en mi, tranquilo, yo te ayudaré y tu me ayudarás a mi Puedo sentir ¿Por qué quieres ver al zar? El zar tiene que seguir en la guerra ¿Qué te hace creer que saldrá? Me dijeron que está siendo manipulado Bien, estamos llegando a algo, así que, si en verdad quieres que te cure la pierna, dime la verdad, ¿por qué estás aquí? He venido aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque voy a matar